Yo partí mi campaña en La Legua. La solución que estamos viendo en la población, La Legua Emergencia. El terror que se vive en la población, La Legua. ¿Qué órdenes daría? ¿Intervenir La Legua? Lo que me dice la gente en La Legua. Yo conocí bastante La Legua. Considerando lo que vemos en el blindaje, por ejemplo, en La Legua Emergencia. Y curiosamente en La Legua. Vuelvo a la situación de La Legua, que es lo que nos preocupa. Caso La Legua nuevamente. La Legua ha sido tema constante. El plan de intervención especial que se ha hecho en La Legua. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de La Legua recién. Específicamente en La Legua Emergencia. La Legua Emergencia.